El Club de los Leones Internacional y el DIF Municipal otorgan más de 5.000 pares de lentes a personas de la tercera edad. Acuden 40 oftalmólogos a examinar la salud de quienes menos tienen. Las jornadas oftalmológicas concluirán el próximo 24 de febrero. El Gobierno Municipal y las organizaciones independientes combaten juntos la pobreza en Aguascalientes. En reunión con la dirigente del FEOI, Luis María Hernández, la alcaldesa Lorena Martínez aseguró que durante su gestión habrán de desplegarse un mayor número de apoyos sociales en beneficio de los sectores más desprotegidos. Por su parte, la representante de esta agrupación manifestó la disposición de los agremiados de trabajar en conjunto con la Presidencia Municipal y de este modo poder obtener mejores resultados a favor de la ciudadanía. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece alianza con el Gobierno del Estado. El Gobernador del Estado, Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, encabezó la primera sesión de trabajo entre los integrantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, contactados por la Presidenta del DIFA Estatal, Señora Blanca Rivera Río de Lozano, en la que se establecieron diversos compromisos de trabajo, todos ellos encaminados a mejorar la calidad de vida de los aguascalienteses. Estas fueron las breves presentadas por Mónica Cervón. Aquí, donde tú vives.